¡Ajá! ¡Ajá! ¡Un ratón! Tiki-ti-ti-ti-ti-tok El ratón subió al reloj La una sonó El ratón bajó Tiki-ti-ti-ti-ti-tok Tiki-tok, tiki-tok Tiki-tok, tiki-tok Tiki-tok ¡Un pato! Tiki-ti-ti-ti-ti-tok El pato subió al reloj Sonaron las dos El pato bajó Tiki-ti-ti-ti-ti-tok Tiki-tok, tiki-tok Tiki-tok, tiki-tok Tiki-tok ¡Una ardilla! Tiki-ti-ti-ti-ti-tok Tiki-tik La ardilla subió al reloj Tiki-tik Las tres marcó Tiki-tik 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 Una serpiente Tiki-tiki-tik Tiki-tik Tiki-tik La serpiente subió al reloj Tiki-tik Tiki-tik-tok, tik-tok, 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 tik-tok ¡Una rana! Tiki-ti-tiki-tik-tok La rana subió al reloj La cinco marcó La rana bajó Tiki-ti-ti-ti-tik-tok Tik-tok, 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 tik-tok ¡Una vaca! Tiki-ti-ti-ti-tik-tok La vaca subió al reloj Tiki-ti-ti-ti-tik-tok ¡Uuuh!